El miércoles 17 de mayo se atendieron unas 30 emergencias en Quito debido a las lluvias. De acuerdo con información del municipio capitalino, desde diciembre de 2016 hasta mayo de 2017, 300 personas pasaron a residir en albergues y 146 viviendas han resultado afectadas. Un vehículo arrolló a varias personas en Times Square, Nueva York, el jueves 18 de mayo. Según información preliminar de las autoridades locales, se registraron 22 heridos y un muerto por este incidente. Se desmontó simbólicamente el albergue Muisne, en Esmeraldas, donde permanecían varios damnificados por el terremoto del 16 de abril. Los afectados fueron ubicados en 60 viviendas, que fueron entregadas en un acto encabezado por el vicepresidente Jorge Glass. Habitantes del Plan Habitacional Sociovivienda cerraron por tres horas la vía perimetral en Guayaquil para exigir la provisión de servicios básicos y el arreglo de sus viviendas. Ellos esperan que las próximas autoridades continúen con la regularización. No olvides interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pon me gusta, comenta y comparte. Gracias. 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 Gracias.